Hola que tal amigos mi nombre es Noel Rodríguez Bienvenidos a este canal, el día de hoy les voy a estar enseñando la canción del grupo Palomo, que viene siendo la canción de Miedo originalmente está en el tono de Do, en la acordeón de Fa yo aquí voy a estar usando la acordeón de Mi y voy a quedar en tono de Si Mayor recuerden si tienen alguna pregunta, alguna duda por favor comenten aquí abajo, dejen su comentario para yo poder checarlos y así ver en que les puedo ayudar si no hay más que decir amigos, vamos a continuar con el video ok, vamos a seguir con el video, luego voy a poner la música y luego ya paso a paso lo voy a estar enseñando como son las pisadas, y luego ya lo que viene siendo el medio de la música y el final ok, la primera pisada va a ser esta con el Si Mayor y luego hacia adentro estos cuatro uno, dos, tres, cuatro y luego hacia afuera van a ser este, este y este y lo vuelves hacia adentro y hacia adentro otra vez estos cuatro otra vez y ya terminas en la pisada de Si Mayor ok, los dos pisadas, los dos que siguen vienen siendo esto, esta, esta y esta rapidito y lo que sigue es esto esto, este y este ok, lo que sigue es esto estos dos, este y este este y estos dos lo que regresas es y luego con este dedito no, acá luego terminas aquí este, este y este o sea que se ve lo sumado así después de aquí estos dos es uno, dos, tres, cuatro, cinco seis y siete uno, dos, tres, cuatro, cinco cinco y seis de la línea de afuera y el botón de acá de mayor arriba dos gracias aquí ok, osaway en el que se veió todo y si viera o sea que estudiando antes de adentro antes de adentro a ver esto es pero siempre este es el primero de aquí, y luego haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, el sexto de la línea de adentro y luego es este botoncito regresas este y este son y esto y la otra vez este y luego estos dos estos dos este es otra vez tapizado, E2, 3 y los otros dos este y este y aquí hacia abajo, la segunda que es esta pisada y nomas abajo vamos a bajar aquí Sino este, este y este En este botón es el sonido este Para que te quede en posición, para que desee el tono Y ahí empiezan los demás arreglos Ok, y que sigue es aquí Pero es rápido Y la otra vez Es este, este, estos dos y estos tres La primera viene siendo así Este, este y este Y la segunda parte es igual Pero ya cambia los deditos Ok Entonces acabando este Lo ves otra vez, esta piezadita Y luego esta es la que habíamos hecho anterior Diciendo estos dos y hasta acá Y luego este lo dejas aplanado Y con estos dos nomás bajas y presionas este y este Donde que acabas aquí Donde que acabas es Y luego aquí Los deditos acá Este botón lo dejas aplanado Y luego estos dos bajas para acá Vamos a hacer este Este y este Tocamos aquí Después de aquí Después de aquí Donde que acabas de hacer este Ok, entonces Es Ok, vamos a Ok, es Vamos aquí Acabando este Sigue el de acá Y lo empiezo estos tres Y lo voy a volar Y lo voy aquí Acabando este Y estos tres Ok, ahora sigue esto Otra vez, parece que sigue eso No, no, perdón Sigue este Ok So Es este Y lo voy a volar Otra vez este Y el tres de mi boca No, no, perdón Si te hago falta Que nos sentí en el miedo Otra vez esta Y lo voy a volar Y lo voy a volar Ok Otra vez Quiero dos Es Es Ok ok, entonces el que sigue es este como te he enseñado otra vez el otro desde aquí este, este, este y este hacia adentro de nuevo luego ves de adentro vas aquí vas aquí vas eso un trino aquí un trino acá y vas de aquí otra vez otra vez o aquí o aquí o estos dos como aquí como que hay deslices o son estos dos que vas en si mayor o de nuevo es o o o o o o y o 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 ahora que? vamos a ver bueno los arreglos obviamente se van a repetir, se repiten los arreglos son los mismos y ahorita ya nada más les voy a enseñar lo que viene siendo el final de la canción ya para hacer el cierre del vídeo, así que déjenme, vamos a continuar bueno entonces vamos a seguir escuchando la canción porque la estuve escuchando ahorita y falta un pedacito más vamos a seguirla y ya les digo donde sigue el siguiente, las siguientes pizadas no sé si es justo se me sacaron ahora no se los llevo en libertad de sentirme lloran mis miedos miedo de sentirme solo teniéndote miedo de sentir mis manos solo a mi pie miedo de saber que piensas si te hago parte quedo de ti en mi ego por lamentar y me pregunto y me pregunto de sentirme como a ti sino a ti y tú mi amigo ok, de pronto si llega esto 3 perdón vamos a escuchar otra vez ok, entonces vamos a escuchar otra vez y tú mi amigo que piensas si estás igual ok, entonces ok, entonces y tú mi amigo que piensas que piensas que piensas que piensas que piensas que piensas ya lo que es el ultimo 1, 2, 3, son tres veces 1, 2, 3, y la vez y tres igual aca, es 1, 2, 3, 1, 2, 3 igual, son tres y tres, y luego ya es va de nuevo va, 1, 2, 1, 2, 3, y luego es va de aca va de aca va de aca va de aca va de nuevo, son estos dos la primera pizana, pero son estos dos y este pero el de aca de arriba 1, 2, 3 y luego son estos tres es, 1, 2, 3, perdón igual tres veces 1, 2, 3, 1, 2, 3, y luego ya es aca con este boton y esos dos es va de nuevo, otra vez va un poquito mas despacio la ultima vez ok, seguimos ya con la parte final ya para terminar la canción vamos a hacer ya y me traigo porque yo voy a ir si me te y tu me amigo tu me tensas si estás igual Que no Que no Ok, ya la última Entonces sigue esto Y ya la última es Que yo no lo es Es este Luego esto Esto Y luego regresas Son dos veces De hecho regresas tres veces Uno Dos Son dos Luego regresas Igual Pero es este botón de acá Y luego regresas otra vez Otra vez Y luego ya otra vez Y luego ya otra vez Otra vez Algo así es la idea Porque no trae Nomás se va bajando la canción Y nomás se queda haciendo esto Y ya se cuenta que sigue eso Y luego ya el último Pues acabas en el tono Así mayor Bueno amigos Con eso Damos terminado el video Espero y les haya servido de algo Este tutorial Recuerden Cualquier duda Pregunta Por favor comenten aquí abajo Que rola quieren aprender Para yo checarlos Y así poderlos ayudar Muchas gracias Por haber visto el video Por favor Suscríbanse a mi canal Y les encargo Por favor que me regalen un like Gracias